¿Sabes lo que tienes, niño? Nos tienes a nosotros. Nos tenemos el uno al otro. Si eso no es una familia, no sé lo que es. ¡Kowalski! ¿Cuál es nuestra trayectoria? 95% seguro de que estamos perdidos. ¿Y el otro 5%? Aventura y gloria como ningún otro pingüino jamás había vivido. Yo le entro a eso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video